Arriba el amarito, donde están las chicas solteras, quiero ver Solteritas, arriba el amarito, donde están las chicas enamoradas Enamoradas en la vida, con la bomba, con la bomba, con la bomba Solteritas, los chicos, chicos, son los brazos Dicen que hay triste en la tarde morena, cuando ya no quiere acercar Es muy triste recordarlo, al amor, al amor Que no siempre ha querido, un besito ya me hace falta Un besito ya me hace falta Un besito ya me canto en el camino Ay, amor, al amor, al amor, al amor Que no siempre me muero Con lágrimas en los ojos Y como dicen Y mi corazón venido Señor Señor Yo te canto en esta canción Cuando caigo Ay, amor, al amor Con lágrimas en los ojos Sin llorar Y mi corazón venido Señor Yo te canto en esta canción Ay, amor, al amor Vaya saldrío Hey, hey, vamos a salir Vamos, vamos a salir Hey, hey, vamos a salir Vamos, vamos a salir Aw en la calla bomba ¡Dónde está los cerveceros? A ver Bando sonigo, se falta zaman Un besito pa rico Sube las chalitas arriba Sube las chalitas arriba Arriba Sube las chalitas arriba 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 Ferecida ¿Vengan para la escuela por vivo? La familia es chilao Que 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 es chilao Casi huerta ¡Suscríbete! 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 Y lo voy a hacer. Este es mi corazón, es de la culpa, para lo que merece, y nada más a la vida. Y lo voy a hacer. Este es mi corazón, es de la culpa, para lo que merece, y nada más a la vida. ¡Ahora! Este es mi corazón, es de la culpa, para lo que merece, y nada más a la vida. Este es mi corazón, es de la culpa, para lo que merece, y nada más a la vida. ¡Ahora! 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 ¡Esa bailecito, genio! ¡Esa bailecito, genio! ¡Esa bailecito, genio! ¡Esa baila cocina, genio! ¡Pero hayas! ¡Gerio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!